de Exposición y Defensa de Trabajo de Grado de la Especialidad Superior en Inmunohematología en la ciudad de Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 16 del día 15 de agosto del año 2024, en la sede principal del Centro de Estudios de Postgrado e Investigación, ubicado en calle Aniceto Arce número 46, se instaló el Tribunal para la Recepción de la Exposición y Defensa de Trabajo de la Especialidad Superior en Inmunohematología versión 1, de la postulante Emiliana Daza-Seña, a objeto de exponer el trabajo titulado, Grado de Cumplimiento de la Normativa de Control de Calidad en los Servicios Transfuncionales de la Ciudad de Sucre, en la gestión 2023, ante el Tribunal conformado por las siguientes profesionales, Presidenta, Magíster Elizabeth Calizaya Mamani, Secretario, Magíster Pamela Soledad Dávila Flores, vocal, Magíster María Cristina Martínez Otalora. Tiene la palabra Emiliana para hacer la defensa. Tiene 20 minutos a partir de este momento. Tiene 20 minutos a partir de este momento. en los servicios transfusionales de la ciudad de Sucre. Introducción. La presente investigación surgió de la inquietud de conocer los avances logrados en gestión de calidad de los servicios transfusionales de la ciudad de Sucre. Para el presente trabajo se tomaron en cuenta referentes de estándares de calidad propuestos por organizaciones internacionales de asesoramiento a bancos de sangre como la OMS, la Asociación Americana de Bancos de Sangre y la Ley 1687. Conocer el grado de cumplimiento de las normativas de control de calidad nos ayuda a identificar falencias en control de calidad interno y para poder tomar acciones correctivas y así poder llegar a una calidad total y ofrecer un servicio transfusional bueno a la sociedad. Antecedentes. Muchos científicos estadounidenses y canadienses durante la Primera Guerra Mundial realizaron transfusiones sanguíneas masivos. Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon los primeros bancos de sangre en Barcelona y en Estados Unidos. Cabe destacar que a partir de los años 80 se aplicaron técnicas de detención para el VIH, hepatitis C y virus de linfocitos T de esta manera haciendo la transfusión sanguínea más segura. La organización, la OPS, proporciona estándares de trabajo las cuales fueron adaptados a cada país según sus necesidades. La Cruz Roja y la Asociación Americana de Bancos de Sangre elaboraron manuales de calidad las cuales fueron supervisados y validados por un comité de asociación de bancos de sangre de la OMS y de la OMS. Estos manuales de calidad fueron en base a las normativas ISO 9000 y 9002. La ISO 9000 regula el funcionamiento de los servicios transfusionales y de los laboratorios y la 9002 es la que controla el control de calidad y gestión de calidad en los servicios transfusionales. En 1985, la OMS y la Sociedad Internacional de Transfusiones exhortó a cada país a poder promulgar leyes sobre la medicina transfusional debido al contagio masivo de enfermedades en transmisiones. Por eso, Bolivia promulgó la Ley 1687 y Decreto Supremo Reglamentario 24547, que es la Ley de la Medicina Transfusional. El programa de control de calidad, como antecedentes, tenemos en la bibliografía el programa de control de calidad del Centro Médico Nacional del Ciclo XXI en México, el cual hizo una investigación para ver el cumplimiento de control de calidad a su servicio transfusional y banco de sangre. En Cuba, también se realizaron investigaciones para ver el cumplimiento de las normativas. En Cuba, con su normativa de 1-99 en el Centro Nacional para el control estatal de medicamentos, el CEDMED, que también se ocupa del control de calidad de bancos de sangre y servicios transfusionales. El Ministerio de Salud, también de Costa Rica, el año 2003, investigó en el Hospital Tony Facio el cumplimiento de las normativas de control de calidad. El resultado más llamativo fue que solo cumplen el 52.9%. Y por último, tenemos el Servicio Transfusional del Hospital de Especialidades en Ecuador, que también realizó una investigación en el año 2022, para ver si cumplen o no las normativas de control de calidad. Situación problemática. Los bancos de sangre y los servicios transfusionales tienen la obligación de poder garantizar a la población sangre segura, para la cual se deben cumplir las normativas de control de calidad preestablecidas por organizaciones internacionales. La medicina transfusional en Bolivia es una especialidad relativamente joven, por la cual surge el cuestionamiento de que si se cumplen o no las normativas de calidad. En Sucre se desconoce si los procesos de gestión de calidad están estandarizados a normativas vigentes y en qué magnitud cumplen. Planteamiento del problema. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las normativas de control de calidad en los servicios transfusionales de la ciudad de Sucre durante la gestión 2023? Justificación. Los pacientes tienen derecho a poder, a que se les provea productos de sangre seguros. La inocuidad de la sangre es una premisa esencial para el funcionamiento de los servicios, de cualquier servicio de salud, por el cual al paciente se le debe dar una sangre. La transfusión se debe realizar de manera segura y debe proporcionarse la sangre de manera correcta. La ley 1687 establece la obligación de diseñar y aplicar programas de calidad en los servicios transfusionales de Sucre y en los laboratorios. Si bien en Bolivia ha habido un avance significativo en control de calidad interno y externo en los laboratorios, esta ley ha sido un poco más flexible para los servicios transfusionales. Conocer las fortalezas y debilidades en relación al cumplimiento de control de calidad, normas de control de calidad, nos ayuda a identificar y nos ayuda a permitir para que la sangre transfusional sea segura a la población. Los antecedentes han motivado la presente investigación a fin de garantizar la provisión de sangre segura. La información recabada en la investigación nos podrá ayudar a identificar posibles falencias y debilidades que pueden tener los servicios transfusionales. Objeto de estudio. Normativas de control de calidad en los servicios transfusionales de la ciudad de Sucre. El campo de acción escogido para este presente trabajo son control de calidad en los servicios transfusionales de la ciudad de Sucre. Hipótesis. El cumplimiento de los servicios transfusionales de las normativas de control de calidad es un 80% en la gestión 2023. Objetivos de la investigación. Objetivo general. Determinar el grado de cumplimiento de las normativas de control de calidad en los servicios transfusionales de la ciudad de Sucre durante la gestión 2023. Objetivos específicos. Identificar si los servicios transfusionales cuentan con documentos normativos. Evaluar la capacitación, la capacidad del personal. Comprobar si el servicio transfusional realiza control y mantenimiento de sus equipos e instrumentos. Analizar el control de reactivos. Diseño metodológico. La presente investigación es un estudio de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, no experimental, ya que solo se observarán y se describirán los fenómenos que serán recolectados a través del cuestionario. Es retrospectivo porque son hechos pasados, de corte transversal, porque hicimos un corte en el tiempo que fue de enero a diciembre, el 31 de diciembre del 2023. El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, ya que se recolectarán los datos obtenidos en el cuestionario con base de medición numérica y análisis estadístico, los cuales se analizarán. Alcance de la investigación. La presente investigación descriptiva pretende verificar el grado de cumplimiento de normativas de control de calidad en los servicios transfusionales. Una vez detectadas las falencias y debilidades en estos servicios, se comunicará a los jefes de servicios transfusionales para que ellos puedan tomar acciones correctivas para que puedan mejorar y tener mejor calidad el servicio transfusional. Se estructuró un cuestionario con preguntas cerradas referidas a cada variable. Población. La ciudad de Sucre cuenta con ocho servicios transfusionales habilitados por sedes Chukisaka, que son, que dichos servicios transfusionales están en los hospitales del gastroenterológico, hospital Santa Bárbara, hospital Ginecos Petra, Jaime Mendoza, la clínica Los Ángeles, el hospital Lajastambo, Caja Córdex y María Auxiliadora. Se hizo una entrevista a los jefes de servicio para que puedan ser parte de esta investigación, pero una encargada de los servicios rechazó ser parte. Entonces, solo se tomaron siete servicios transfusionales como muestra, que sería el 88% del total de la población. Criterios de inclusión, todos aquellos servicios que están habilitados por sedes Chukisaka. Criterios de exclusión, todos aquellos servicios transfusionales que están en proceso de habilitación o que no están habilitados. Variables. Tenemos las variables dependientes, el grado de cumplimiento de las normativas de control de calidad, independientes, documentos normativos, capacitación personal, control de reactivos y mantenimiento de instrumentos de equipos. Presentación de análisis de resultados, control de calidad de documentos. Si bien en esta variable, la mayoría de los servicios transfusionales ha cumplido con estos requisitos, cabe destacar uno de los puntajes más bajos, que fue en el conocimiento de la normativa jurídica, que rige específicamente el funcionamiento de los servicios transfusionales, que fue el 57%. El control de mantenimiento de equipos e instrumentos. No todos los servicios transfusionales cuentan con bitácoras de mantenimiento para todos sus equipos. Solo para algunos el 57% cumple y tienen contratos de mantenimiento también solo el 57%. En este gráfico, los servicios transfusionales, que la frecuencia de control de temperaturas en los servicios transfusionales, el 43% realiza su control de temperaturas cada cambio de turno. Control de calidad del personal. En este gráfico vamos a destacar solo los resultados más sobresalientes, que sería que el 29% de los servicios transfusionales cuentan con un profesional especializado en gestión de calidad y que ningún servicio transfusional realiza investigaciones o hace artículos de revistas científicas. Frecuencia de servicios transfusionales con profesionales capacitados en control de calidad. El 57% está capacitado en control de calidad en los servicios transfusionales de la Ciudad de Sucre. Control de reactivos. Frecuencia de servicios transfusionales que realizan control de calidad interno en la Ciudad de Sucre. El servicio transfusional número 1, 4 y 5, cabe destacar que sí realizan control de calidad interno y el servicio transfusional 6 y 7 no realiza para ninguno de los aspectos ni físico-químicos ni técnicos. El servicio transfusional número 2 realiza solo para aspectos físico-químicos y el servicio transfusional 3 solo parcialmente para los aspectos físico-químicos. Ningún servicio transfusional participa en programas de evaluación externa de calidad. Frecuencia de control según tipo de reactivo en los servicios transfusionales de Sucre. Destacar que el servicio transfusional número 1, 4 y 5 realiza su control de calidad de reactivos para todos sus reactivos, mientras el servicio transfusional 2 solo para los aspectos físico-químicos y el servicio transfusional número 3 parcialmente. Y el 6 y el 7 no realizan para nada. Frecuencia de verificación de confiabilidad de resultados en los servicios transfusionales. Para validar sus resultados y para comprobar la calidad, realiza el servicio transfusional número 1, 4 y 5 por medio… El 1 realiza por medio de panel eritrocitario, el 4 y el 5 usan paneles eritrocitarios y también sueros de control. Y los otros servicios no realizan ninguno. Frecuencia de aspectos físico-químicos controlados en servicios transfusionales Sucre 20-23. Los aspectos físico-químicos, los que cumplen son el servicio transfusional número 1, 2, 4 y 5 para el nombre del reactivo, lote, vencimiento, temperatura de almacenamiento, volumen, color y inserto. Mientras el servicio transfusional número 3 solo el nombre del reactivo, lote, vencimiento y temperatura de almacenamiento. Frecuencia de control de calidad de aspectos técnicos de los reactivos en servicios transfusionales. El 43% de los servicios transfusionales realizan aspectos técnicos para sus reactivos. Frecuencia de cumplimiento de estándares de especificidad para reactivos séricos en servicios transfusionales. El servicio número 4 y 5 realiza su control de calidad técnico para el técnico del cumplimiento de estándares de estándar que cumplen esta normativa con un resultado de cuatro cruces para todos sus reactivos. Mientras el servicio transfusionales, el servicio transfusional número 1 para el anti-B solo llega a tres cruces, por lo que se determina un 75%. Mientras el anti-A y anti-AB y D cumplen con este requerimiento. Frecuencia de cumplimiento de estándares de avidez. Los servicios transfusionales número 1, 4 y 5 cumplen con esta normativa y realizan su control de avidez en anti-AB que es menos 10 segundos. Entonces, el anti-AB y el anti-AB y el anti-D que es menor a 20 segundos. Por eso se les calificó con un 100%. Frecuencia de cumplimiento del título requerido para reactivos séricos. El servicio transfusional número 1 y 5 cumplen con la normativa de título establecido para el anti-A, para el anti-AB y el D. Mientras el servicio transfusional número 4 solo realiza para el anti-D, ya que los otros reactivos no lo realizan. Frecuencia de cumplimiento del score requerido para los reactivos séricos. El servicio transfusional número 1 cumple con este requerimiento de normativa para todos sus reactivos. Mientras el servicio transfusional número 4 no realiza para el anti-AB. El servicio transfusional número 5 lo realiza pero no llega, los valores son muy bajos y no llegan a ningún puntaje. Puntaje medio asignado a los servicios transfusionales del grado de cumplimiento según variable. El 89% cumple la variable de control de calidad de documentos, que es un puntaje bueno. Y respecto a calidad de equipos e instrumentos, mantenimiento de equipos, un 81% de cumplimiento. El control de capacitación personal, un 59% y en control de reactivos, 49%. El grado de cumplimiento de las normativas de control de calidad en los servicios transfusionales en la gestión 2023 en la ciudad de Sucre llegó a un cumplimiento de 69.5%. Análisis y discusión de resultados. Para la presente investigación del grado de cumplimiento de las normativas de control de calidad, se agruparon las preguntas en cuatro grupos de variables. El primer variable, control de documentos normativos, que alcanzó a un porcentaje del 89%, la cual catalogada como excelente de acuerdo a la definición de variables establecidos. Cabe destacar que esta variable, la mayoría de los servicios transfusionales cuenta con sus documentos, pero el valor o el puntaje más bajo fue en el conocimiento de normativas de control de calidad, la normativa que rige a los servicios transfusionales. En control de calidad de equipos e instrumentos alcanzó a un resultado de 81%, también catalogado como bueno en la definición de variables. En este punto se observaron una falencia que respecto a la frecuencia en este punto se observaron una falencia que respecto a la frecuencia de control de temperaturas para los equipos e instrumentos para sus equipos. En control de calidad del personal alcanzó un 59% catalogado como bueno en la definición de variables. También se detectaron falencias respecto a los pocos profesionales con 29% de profesionales con especialidad en gestión de calidad o encargados en gestión de calidad y que ningún servicio transfusional realice investigaciones. En control de calidad de reactivos alcanzó a un 49% catalogado como regular. En este punto es importante destacar que solo tres servicios transfusionales realizan control de calidad de sus reactivos y los resultados obtenidos para el control de calidad de aspectos técnicos fueron los siguientes. Para especificidad de los reactivos fue con un 33% de cumplimiento para esta normativa requerida. Para avidez fue un 42%. Para el título de los reactivos fue con un 32% de cumplimiento de los servicios transfusionales. Y el score que fue el puntaje más bajo con un 25% catalogado como mal comentarios. En control de calidad de documentos cabe destacar que es la puntuación más alto. Tal vez se debe a las inspecciones que realiza CEDES a los servicios transfusionales. Y también porque es requisito tener todos los documentos normativos para la habilitación de dicho servicio. En control de calidad de equipos e instrumentos. En control de calidad de instrumentos es importante destacar que las falencias que tuvieron respecto al control de temperaturas y frecuencia de temperaturas. Que esto puede repercutir en los resultados como también en el almacenamiento de reactivos, en el almacenamiento de la sangre y hemoderivados y hemocomponentes. Por esa razón se debe tomar acciones correctivas para la frecuencia de control de temperaturas. En control de calidad del personal también se detectaron las falencias respecto a publicaciones o realizar capacitaciones constantes. Se sugiere a cada servicio, a los jefes de servicio transfusional a poder incentivar a su personal a poder hacer, realizar control de historias clínicas, revisión de historias clínicas para que puedan tener investigaciones. Control de calidad de reactivos. La falta de control de calidad en este aspecto o que no controlen de ninguna manera puede repercutir en los resultados y también en el servicio transfusional puede bajar su calidad y su confiabilidad para los usuarios. Conclusiones. El puntaje medio asignado en la presente investigación de grado de cumplimiento de normativas de control de calidad fue con 69.5% considerado bueno en la definición de variables. En referencia a mantenimiento de equipos de instrumentos alcanzó un 89% que es bueno, que es catalogado como bueno. y respecto a control de reactivos fue con 49% la más baja que las otras y control de calidad de equipos e instrumentos fue con un 81% de cumplimiento también catalogado como excelente y de calidad del personal y de calidad del personal alcanzó un 59% de cumplimiento. Esto quiere decir que tienen personal capacitado en control de calidad. Se sugiere que el Ministerio de Salud y CEDES puedan realizar talleres de capacitación y actualización en procesos analíticos respecto a inmunohematología. Que puedan realizar talleres teóricos prácticos de control de calidad en inmunohematología y en servicios transfusionales. Que también se sugiere que hagan mesas de trabajo para la estandarización de sus procedimientos. Cada servicio transfusional pueda también implementar normativas de control de calidad en sus POES. El cumplimiento de la ley 1687 se recomienda a la jefatura de sangre de CEDES que evite el movimiento del personal de otros servicios diferentes a las de servicios transfusionales o bancos de sangre. Ya que no se puede hacer una capacitación continua del personal porque les mueven de un lugar a otro constantemente. Se sugiere que la Facultad de Ciencias Químico-Farmacióticas y Bioquímicas puedan difundir los resultados obtenidos en estas investigaciones. Para que CEDES y Bioquímicas puedan implementar políticas de control de calidad en los servicios transfusionales. Gracias por tu defensa, Emiliana. Se han cumplido los 20 minutos un poquito más. Voy a ceder la palabra a la doctora Pamela Dávila para que pueda. Doctora Pamela, por favor. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Primeramente, saludar a todo el miembro del tribunal. Doctora Elizabeth, doctora Martínez. También un saludo a la doctora María Elena, tutora de la postulante. Un gran saludo. Y bueno, Emiliana. Lo primero, previamente a poder no rendir hoy día tu defensa de tu trabajo de investigación, hubo un informe previo, ¿no? Donde se te observó unas observaciones que ameritaba, que eran de fondo, pudiste subsanar esos errores. Hay algunas situaciones todavía que te las voy a indicar hoy. Ya, si bien son de forma y algunos de la forma en cómo poder ubicar e indicar correctamente los componentes dentro de lo que es un trabajo de investigación. Bueno, vamos a partir del resumen, Emiliana. Por ejemplo, estás indicando, fue desarrollado, o sea, indicas, ¿no? El presente trabajo, el título, fue desarrollado como una investigación de tipo cuantitativo. El enfoque siempre va a ir al final, ¿ya? Esto es un orden que se sigue metodológico, donde este resumen tiene que ser todo prolijo desde el inicio hasta el final. Entonces, investigación de tipo observacional, que no lo agregaste en tu resumen, está en tu, en el apartado de tipo de, de, de metodología, ¿no? De tipo de investigación, pero no está en resumen. Entonces, todos esos detalles tienen que coincidir, ¿ya? Entonces, eso te faltaba, entonces, investigación de tipo observacional, descriptiva, retrospectiva y transversal, de enfoque cuantitativo recién. Entonces, la redacción, ¿ya? Hay que cuidar también la ortografía. En todo el documento, eso, uno por uno hay que revisar, ¿ya? Emiliana, procedo. Y lo siguiente que te quiero observar es justamente, déjeme que voy bajando tú, esto. La hipótesis, algo que me llama la atención y quería preguntarte, ¿por qué indicas? En primer lugar, dices, los servicios transfusionales de la ciudad de Sucre cumplen 80% de la norma de control de calidad durante la gestión. Entonces, ya, en primer lugar, la hipótesis, ¿qué es? Es una posible respuesta a la pregunta de investigación, realizada antes de haber obtenido los resultados, haber hecho el análisis, todo, ¿verdad? Entonces, no puedes aseverar, así, es un 80%, ¿ya? O sea, generalmente, si bien estás trabajando una hipótesis porcentual, que sí es para este tipo de investigación, mayor a, entonces, ahí ya das un margen, ¿no? Justamente una posible respuesta. Pero otra cosa, cuando colocas un porcentaje, tiene que estar atribuido a algo. O sea, no es un invento, ¿no? A mí me da la gana colocar 80, 60, 90, lo colocaré. Quería preguntarte eso. ¿Por qué colocas 80%? Además, que no estarías cumpliendo la hipótesis, ¿verdad? Porque dentro de tu trabajo sacas un 65%. Sí, sí. Entonces, no sería cumplir la hipótesis. ¿Por qué 80? Eso quiero que me digas. ¿Por qué 80%? ¿De dónde sale esto? ¿Será que de lo que has revisado, justamente, en tus antecedentes, se te ha informado de esa forma? ¿Has conseguido algún autor que relata eso? ¿Por qué 80%, Emiliana? De acuerdo a algunos antecedentes, el cumplimiento de algunos. En Bolivia no tenemos ninguna investigación que sean referidos a control de calidad en los servicios transaccionales. Pero sí en otros países. Entonces, el más bajo que fue era del hospital de especialidades con 52%. Y más o menos a eso me regí para ponerle, claro que lo puse un poquito más elevado. Mucho más elevado. Y mira, te estás regiendo a un elemento que indica 52%. Tú ya colocabas mayor a un 52% y cumplías tu hipótesis porque iba a ser tu 65%. Mira lo que has elevado. A mí me parece, desde ese punto de vista, mala hipótesis elaborada. Y ni para justificar que te has basado en eso, porque ahorita me estás diciendo 52%. Y el 80%, o sea, no tiene, está sumamente elevado el margen. Solamente lo has puesto desde tu criterio. Toda hipótesis tiene que estar fundamentada. Justamente, y lo que ahorita me acabas de decir, pero es para un 52%. Y mira, si colocabas correctamente el 52%, que yo creo que deberías corregir de esa forma, porque tienes con qué elemento poder justificar eso. Entonces, colocas que cumple mayor al 52%. Situación que también nos va a llevar a que puedas cumplir tu hipótesis, ¿no? En tu trabajo de investigación. Eso, Emiliano. Siguiente. Permíteme. Los objetivos específicos, ya un poquito hay que siempre mejorarlos en la redacción. Por ejemplo, el objetivo específico número dos. Dice indagar acerca de la capacitación del personal. Listo, ahí terminó. No. ¿Qué personal? Si bien sabemos qué población, todo eso estamos trabajando, hay que especificar. Entonces, por lo menos indicarnos a indagar acerca de la capacitación del personal de los servicios transfusionales de la ciudad de Sucre. Ya está más completo. Y también utilizar correctamente los verbos infinitivos, dependiendo. Tomar en cuenta. Cada objetivo va a estar respondido, ¿no? En las conclusiones. Va a tener cada objetivo su conclusión, ¿no? Entonces, eso también a tomar en cuenta. Lo mismo si hablamos en el diseño metodológico. Aquí hay una parte. Por ejemplo, dices, se aplicó un modelo de estudio de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. Ya. La redacción también. Sería retrospectivo transversal. ¿Y cuándo ocurre esto? Por ejemplo, se hace un estudio, ¿no? Va a ser transversal porque estás obteniendo la información en un corte de tiempo, en un momento determinado. Pero cuando se denomina que sí existe retrospectivo transversal, que también has tomado información, ¿no? Anterior a este para poder inducirlo. Pero colocarlo de forma correcta en la redacción. Entonces, la redacción te está faltando. ¿Ya? Luego, la técnica. Tú indicas técnica cuestionario. El cuestionario es instrumento. ¿Qué es la técnica? Es la encuesta, es la técnica. Entonces, todo propiamente. ¿Ya? Su instrumento, el cuestionario. ¿Ya? Luego, voy bajando, voy bajando. Dentro de lo que vas colocando, tus figuras, tus cuadros, estás colocando fuentes. Eso está muy bien. A uno le falta la fuente. Pero, ¿qué tienes que colocar? El número de figura y el título. Y en los cuadros, el número de cuadro y el título. Eso en todito, ¿ya? Y tienes, en todos está, te está faltando el título, ¿ya? Y en uno te está faltando la fuente. ¿Ya? Te voy a pasar el documento. Te lo he resaltado para que lo puedas ver. Todo lo, esto que te estoy indicando. ¿Ya? Que ya no es mucho a la primera vez que era bastante de, bueno, era más que ahora de corrido. Y luego, a ver. Míteme. Eso, seguimos con los, colocar los títulos, las fuentes. Entonces, y bueno, el elemento ya al finalizar, ¿no? De, justamente, tus conclusiones que van a estar en función a tus objetivos. Y el objetivo principal, ¿no? Que va a estar en función, tu objetivo general, a tu formulación del problema. Y que esta también, ¿no? Tiene que ver con la hipótesis que era posible respuesta a tu pregunta de investigación. Entonces, aquí también, ¿no? Indicas, justamente, que al llegar a un 69.5%, entonces, es una cifra inferior a lo estimado de la hipótesis. Y la verdad, esto es innecesario porque tú misma has referido que has encontrado un 52%. Entonces, más bien, vas a cumplir la hipótesis, indicas correctamente los resultados, ¿no? En quién te estás basando para ese 52%. Vas a cumplir tu hipótesis en función a tu conclusión con respecto a este objetivo, ¿ya? Que es el fundamental. Y bueno, los otros que los has ido indicando de forma correcta. Eso sería, por mi parte, Emiliana. Y bueno, a la Presidenta, Doctora Elizabeth. Muchas gracias, Doctora. Realmente, muy bueno su aporte. Voy a ceder la palabra a la Doctora Cristina Martínez para ver si tiene algún aporte con respecto a esta defensa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a los, al tribunal. Doctora Elena, muy buenas tardes. Doctora Calizaya. Doctora Tavila, muy buenas tardes. Doctora, está realizando su defensa. Emiliana, muy buenas tardes. Bueno, en una primera instancia, quiero mencionar algo que es muy importante dentro de la investigación misma que usted ha realizado. Creo que es importante también mencionar los datos que usted ha obtenido. Y obviamente mencionar estos datos que usted ha obtenido que debe de ser conocidos sobre las instancias a sedes, por ejemplo, que sí o sí debe de ser conocida. Porque creo que esta investigación, si no queda en un papel. Tenemos que indicar que esta investigación, no podemos dejarla así porque están vidas de por medio. Son vidas que sí están en peligro porque son insumos, son equipos, son un montón de cosas que se van utilizando con la sangre. Que vemos aquí que no, pese que están capacitados, simplemente lo utilizan para cumplir una norma nada más y para un determinado momento y no así para salvar una vida. Entonces, creo yo que se tienen que hacer los mecanismos necesarios para dar a conocer a las instancias correspondientes y que se pueda aplicar y que se realicen las supervisiones necesarias, los monitoreos necesarios para que se puedan conocer y que se puedan realizar las supervisiones, monitoreos a las instancias que correspondan. Simplemente eso, yo creo que es un gran aporte.